Cámaras de seguridad de una unidad de transporte público grabaron un violento asalto a mano armada a los usuarios en Azcapotzalco. De acuerdo con el video que circula en redes sociales, los delincuentes subieron al camión a la altura del eje 3 Norte San Isidro y Avenida Tezozomoc, Colonia San Bartolo Cahualtongo de dicha delegación. El atraco habría ocurrido el pasado 8 de enero poco después de las 9 de la noche. Las imágenes revelan cómo los dos presuntos asaltantes se coordinan para iniciar el atraco, ambos hombres arrebatan objetos de valor a los pasajeros, incluso se puede observar cómo golpean a uno de ellos. Una vez cometido el delito, los zampones se bajan del vehículo como cualquier pasajero. Hasta el momento ninguno de los involucrados ha sido detenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!